Panadería y repostería La Asturiana, fundada desde el 1932, sinónimo de calidad y confianza, con pan criollo artesanal en el horno de ladrillo. Elaboramos el pan todos los días, preparamos y decoramos dulces y otros postres, bandejas de entremeses, variedad de sándwiches, café, bizcochos de cumpleaños y mucho más. Localizados en la calle Dr. Goico número 58 Caguas, con teléfono 787-743-4903. Gracias por ver el video.